Muy buenas, infieles, tenemos aquí en la taberna, tenemos una misión que nos han mandado entre la chica de la tienda y Harold. Resulta que extrajeron hace muchos años, extrajeron un fragmento de ámbar enorme. Y con ese fragmento hicieron un anillo. Entonces, hace 15 años, el padre de Halma lo tuvo que vender para... porque necesitaba perras. Cogió, lo vendió y repartió parte del dinero entre la gente del pueblo. Entonces ahora lo que quiere es recuperarlo. Hemos ido a hablar con Harold, que se suponía que sabía dónde estaba, y nos dice que estaba en un naufragio. Quiere cogerlo para que cuando se destruyó Helgen, tuvo que venir aquí a Falscar a poder vivir y vinieron simplemente con lo opuesto. Entonces la historia es ir al muelle, encontrar el anillo y la opción es... Mi opción que voy a hacer es dársela a la chica. ¿Por qué? Porque me van a dar una armadura que supuestamente dice que es buena. Porque el otro, vale, es para que viva y tal, pero... A mí no me supone nada. Prefiero mirar a ver cómo es la armadura. Que me pague, que me pague, que me dé dinero. Además, si necesitara las perras, si necesitara el dinero del anillo, no estaría en... No estaría en la taberna gastándose el poco que le queda. Por lo tanto, que le den por el culo. Prefiero ayudar a la chica esta que es más inocente. Bueno, hemos estado desencantando los objetos y tal. Y nos vamos a ir a los muelles. Que los muelles están... Aquí. Jodo. Pues sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a comprar un caballo. Y nos vamos a ir para allá. A ver, ¿dónde está el pavo? A ver, ahora estará durmiendo seguramente. Vamos a esperar un poquito. A ver, ¿dónde está este tío? Ahora se ha despertado. Bueno, ¿dónde cojones está? Vamos a hablar con el... Con alguno que haya por aquí. A ver si me lo quieren vender. Vamos a hablar con este, a ver. No, es bueno, vale. El Señor ha sido un blacksmith since Amber Creek was founded. Si te haremos no hijo de mi cari. Y nunca lo harás. No, no después de lo que me puede hacer. Pero... I do have Micaias. I don't think my father would mind that he isn't my son too much. It's about the knowledge, the craft, the skill. All that matters is that I teach someone. And one day, before I die, I'll craft my masterpiece. Just like my father did, even if it was taken from him. She was visiting Pineway when it was attacked, about 20 years back. Vale, I'm going to kill her. She... She didn't make it. She... She was pregnant at the time. I've moved on as she would have wanted me to. No, 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 it's viejo. Mira, the father of Julio, I'm going to say that. I'm too old to have kids now. Not that I could ever find another woman as beautiful and flawless as my enemy. ¿Alguien ha robado la obra maestra de tu padre? Yes. Many years ago, my father crafted the Yarl, Agnarr's father, a great warhammer. Years later, when my father passed away, Agnarr returned it to my family. We buried it with my father, in his honor. Any blacksmith should rest with the finest of his craft. But, one day we found his grave, Agnarr, the hammer was blown, stolen by someone. We had no evidence, but I know it was stolen by Garand. His family was always jealous of mine. Last I heard, he was hiding out at the old Aspenfall Lodge, to the south east in the Amber Hold. I haven't a clue if he's still there, but it's certainly worth a try. If you can find my father's hammer, I will be greatly appreciative. Vale. This is the old Aspen. But there's not really... Where is the old Aspen? ¿Por aquí se podrá pasar? No lo sé Pero bueno, vamos a ir de camino hacia allá Porque como no sale el tío de los caballos Pues nos vamos a ir andando Y mientras haremos esa misión De registrar el stop Así descubrimos un poco Falcán Vamos a guardar Joder, han cambiado hasta la banda sonora del juego Este mod está muy currado Lo que falta, doblarlo en castellano Pero bueno Ahora tocando esto por el camino ese Por aquí, ¿no? Vamos a coger el frigo A este le puedo vender las cosas Joder, pues sí que hay un montón de misiones secundarias, ¿no? Vamos a coger la misión esta ¿Puedo ayudarte en algo? Yo necesito alguien para encontrar un caravan que nunca llegue aquí Y después de ir a Embercreek ¿Quién me está empujando? Pero nunca ha llegado Lo que significa que algo ha sucedido a él Seguirá la calle entre Embercreek y Borfall ¿Puedes? Probablemente el caravan está en algún lugar En el camino Si lo puedas encontrar Y encontrar mis materiales para mí Puedo empezar a trabajar de nuevo Por favor, déjame saber Si obtienes mis materiales De quien lo tomara Y después de que vas a recuperar ¿Vale? Haz un... Que te pego un garrotazo, ¿eh? A ver dónde está la... Vale, no se sabe Pero se supone que están por aquí Por el camino No, no, no. Lo que necesitaría es un compañero. No sé si en este momento me darán alguno. Mira, otro guardia sin cabeza. Tío, me estás perdiendo la cabeza. Mira, está para allá abajo. Vamos a pegarnos a las montañas que nos habla la casa. No, vale, acá hay una araña. No, no, no. Vale, aquí hay una cabaña. La cabaña era la boca adicto. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Vale, bien! Puta madre. ¡Vale! 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 Joder, si es que me quita toda la vida Dos hostias Pero que son dos hostias, eh Ahora que hay que hacer el perro A ver, donde hay aquí A ver, si te voy a ir a ir bien Vale, he muerto Vale, donde está el otro ¿Qué me está disparando? Que cabrón A asegurarnos Otra vez no lo han puesto en favoritos Vale Me ha faltado uno Oh, si, faltan dos Vale, queda otra Hostia Hostia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te veo Ah, aquí estás Joder Joder, como lo esquivas, eh Cabrón Pega Podría haberme curado Bueno, bueno Adiós 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 ¿Crees que tú tienes una oportunidad? ¡Voila! Adoro un buen gozo. Aquí hay, aquí está la ballesta, a dar, a ver si tiene un pelo, y ahora vamos a hacer Aquí hay objetos, ballesta 41, listo 15, favoritos y favoritos, bien, bueno, ya tenemos nuestra primera ballestica, y bueno, supongo que tenemos que entrar aquí. Hostia, vamos a darle aquí. Aquí podemos subir, una mano, nada, dos manos, nada, bloquear 25, nada, nada, la pesa 29, vale, faltarán puntos, vamos a atacar nada. Esperación, restauración, vamos a meterle aquí a restauración, este es de 50% más. Otro más ahí, ah, este es el que está, otro más. Guanteleto es pesado este, no hay nadie, me están llamando pero no voy a abrir. Vamos a aguardar. Bote de acero. Bueno, no puedo hacer nada todavía. Bueno, a ver, aquí hay algo. Por aquí no hay nada. Nos podemos, a ver qué libro es este. Vamos. Vamos. Me cuento el martillo. Creo que está la cabana de Gustav, siendo de vara el martillo. Lo hice, tengo el martillo. Estos tontos que andan al mundo, que lo estaban enterrando Gustav, lo han hecho realmente fácil. Fui a su tumba por la noche y lo sentaré, pero he de esconderlo, lo he de mantener a salvo. La cabana no me servirá demasiado cerca, demasiado civilizado. Hay una mina no muy lejos de aquí, llamada Reducto del hacha destrozada. Ahora está abandonada, así que nos dirigimos allí. Podemos escondernos y mantener el martillo a salvo. Iré hacia allí mañana por la mañana, entonces no podrán cogerme. Nunca sabrán dónde estoy. Haniel, si encuentras esto, reúne a un puñado de muchachos y reúnete aquí conmigo. Asegúrate además de destruir esta carta antes de irte. No podemos dejar pistas. Vale. Vale. Dinerito. No, aquí no hay nada. Vamos para arriba. Ah, este es el que me he cargado antes. Ah, este es el que me he cargado antes. Nosotros veremos de ahí allá. Uns hurting them. Vale, vale. Entonces, ¿dónde esta la mina esa? Vale, está aquí. Entonces, ¿qué haces allá? Perdonad ¿Qué? ¿Qué es lo que pone? ¡Oigo pasos! ¡Oigo pasos! ¡Oigo pasos! ¡Tombate! ¡Ahí va! ¡Mira las arañas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que esto es curación! ¡No quiero curación! ¡Vaya! ¡Que va mal envenenado! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Dónde está la lámina esta? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! Una enfermedad No tenía que usarla, pero es que si no, entre el reconstrucción y el otro ¿Cuál está terminada? ¡No tienes unание que está fracturada ¡Ahí fue pequeña! ¡Ahora se quedó en la casa! ¡Esta tingüe! ¡Ahí te dejó! ¡Si ha pasado la kunne Natividad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos aquí será la última! ¡¿Por qué?! ¡Llevar la pared! ¡Llevar! 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 ¡Qué desafortunado para ti! ¡Oh! ¡Cómo me has parado el golpe! ¡Toma! ¡Ese no me las pones! ¡Eh! ¡Quieto, león! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡No tengo fire! ¡Vale! ¡No sube! ¡Vale! 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 Joder, ojo de ballesta, ¿sabes? Qué avirotes Muy lento, muy lento Vamos a tirar mierda No, no biño No, ni que si es la y del Enfortunato Por breaks Especially por completo No, no lo sientes Yo, no, no No, no, no Apart from all that Quرج Quرج No ¿Eh? ¿Alguien? There you are Why? A ver, a ver por donde se sigue ¿Por aquí? No, por aquí no Este es el talara Joder, madre mía Aquí voy a pillar Venga, venid Hostia, chaval de espada Aquí voy a pillar Voy a pillar Joder Vale Bastón de golpe de frío Pobre maestra de Val Vaya Ven aquí Ahora que desgraciado Ahora que ¿Dónde estás tú? ¡Uy va! Con ballesta, eh Perra A ver, ¿qué hay por aquí? Cuando le di hierro en mitigación Causa 12 puntos de la magia A ver, ¿qué puedo tirar? Voy a tirar toda la comida ¿Cuánto voy a tirar más horas? Vale Marco, orco ¿Cuánto voy a tirar? ¿Veintiocho? Veintiocho ¿Cuánto? Veintiocho Bueno Paso Bueno, ¿podré mejorar al mar? Sí Entonces ya podré coger el arco, el arco orco Y me voy a dejar Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar A botar de cristal No Madre mía, ¿cómo es esta cueva? Esta mina de grande A ver, por aquí lo íbamos por el otro lado Madre mía ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Ah, vale Una trampa Por aquí se sale a Skyrim, ¿no? Al dominio del ámbar Es la costumbre, perdona Y por ese pasillo de ahí Bien A ver, a qué mirada A ver, a ver si nos hemos dejado algún pasillo O alguna historia por ahí No lo parece Pues nada, va afuera ¿Por acá? Tengo guardado Y nos vamos En viaje rápido A ver que nos da Y a vender cosas Porque voy de peso Ya un poco apurado ¿Puedo ayudarte con algo? Oh, déjame ver Sí, sí, esto es Muchas gracias Por favor, haz esto Lo has seguro De lo que se ha ganado Recuerda esto Estoy en tu edad Vengote de acero Vengote de oro Todo para vender Todo para vender Pues nada yo me quedaré aquí Venderé todo esto Y nada hasta aquí el capítulo número 3 De Falcars Y Thor quemada El inquisidor Y nada lo dicho Darles like Suscribiros al canal Comentar lo que queráis Compartidlo con vuestros colegas Y ser malos Y alambrados Adios Chao